Nuestra tierra nos da lo necesario Familias unidas en este escenario Con respeto, con el alma, luchamos por la unidad Un futuro brillante, siempre con fraternidad Basta ya, basta ya, es tiempo de cambiar Nuestra fuerza, nuestra voz, siempre va a brillar La derecha avanza, pero no nos parará Con esperanza por el pueblo, siempre luchará Campos verdes, montañas y mar Nuestra vida, un sueño, sin fin, sin parar En cada corazón, el latino de la tierra Juntos somos héroes, desafiando la guerra Basta ya, basta ya, es tiempo de cambiar Nuestra fuerza, nuestra voz, siempre va a brillar La derecha avanza, pero no nos parará Con esperanza por el pueblo, siempre luchará Luz del sol en el aire Bajo estrellas, siempre juntos No eres tu amor, es gigante Una sola voz, un solo mundo Basta ya, basta ya, es tiempo de cambiar Nuestra fuerza, nuestra voz, siempre va a brillar La derecha avanza, pero no nos parará Con esperanza por el pueblo, siempre luchará Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Es tiempo de cambiar Nuestra fuerza, nuestra voz, siempre va a brillar La derecha avanza, pero no nos parará Con esperanza por el pueblo, siempre luchará Basta ya, basta ya, es tiempo de cambiar Nuestra fuerza, nuestra voz, siempre va a brillar La derecha avanza, pero no nos parará Con esperanza por el pueblo, siempre luchará Luz del sol en el aire Luz del sol Luz del sol Luz del sol